Puede parecer de perogrullo, pero lo señalaba el senador Fidel Espinosa. La región de Aysén, curiosamente, a pesar de la cantidad de aguas que tenemos, los ríos, cursos, tenemos el lago más grande de Chile, el segundo más grande de Sudamérica, ribereño a localidades agrícolas importantes. Tenemos dos campos de hielo, el río más caudaloso de Chile, el río Báquer. Una diversidad de recursos fluviales de toda naturaleza. Los rincones donde uno va en Aysén, para qué mencionar, por ejemplo, localidades como Puerto Sánchez, ribereño, el gran lago General Carrera, Chile Chico, Puerto Ibañez, Levicán y otros. Curiosamente, en ocasiones, frente al problema del cambio climático, hemos tenido precisamente declaraciones de escasez hídrica en nuestra región a la mitad de las 10 comunas de la región de Aysén. Lago Verde, Coyhaique, Ribaña, Escocran, incluso Higgins. Y evidentemente, estamos enfrentados a una situación donde la falta de infraestructura es evidente y urgencia de realizar. En Coyhaique, incluso, nos hemos encontrado en ocasiones con dificultades para el suministro del agua, para el sistema del suministro de agua potable de la población. Y fundamentalmente, la ausencia de ello es precisamente el tema de riego. El sábado recién pasado, en Chile Chico, recorriendo los canales de regadío, la ausencia de esta infraestructura, todo el sistema de riego de una de las localidades con mejores suelos agrícolas de toda la región de Aysén, no tiene obras de canalización apropiadas y adecuadas. Siguen las aguas escurriendo sobre simples zanjas hechas sobre el terreno con todas las dificultades que eso tiene. Y esto hace urgencia, realizar estas obras de mejoramiento para precisamente optimizar el proceso de abastecimiento, mejorar las condiciones de producción de alimento en localidades como las que señalo. Sistemas agrícolas en Chile Chico, en Puerto Ibañe, en Bahía Levicán y en Bahía Jara. Se señalaba aquí el señor Espinosa justamente el caso de las Islas Huichas, en pleno corazón de la zona archipelágica de nuestra región de Aysén, donde el agua para el consumo humano hay que traslársela en sendos camiones, que desgraciadamente al ser una isla, además estos camiones hay que subirlos sobre las embarcaciones para que lleven en algunas épocas de crisis precisamente el suministro del agua para el consumo humano. Localidades como Puerto Aguirre, Caleta Andrade o Estelocopa permanentemente se ven afectadas por esta situación. Por eso este proyecto tiene pleno sentido. Y evidentemente que más allá de la discusión de las urgencias, o las necesidades, o de las tramitaciones, o el perfeccionamiento, creo que efectivamente hay que avanzar rápidamente en este tema. Yo aprobaré este proyecto como está planteado, toda vez que a pesar de que uno vive, es raro que uno esté diciendo que está viviendo en condición de escasez hídrica en una región donde lo que más se caracteriza es por ser precisamente la región del agua. Pero eso no se condice con la ausencia de un tema fundamental que es la tecnología en riego, es la tecnología en el almacenamiento de estos recursos para asegurar el consumo humano por un lado y obviamente para el desarrollo de las actividades agrícolas de nuestra región de Aysén. Voto a favor, presidente. Muchas gracias.